¿Qué tranza carnal? No, más o menos, tienes que ir como más arriba. ¿Qué tranza carnal? Venga, tú puedes, dale, con diafragma. ¿Qué tranza carnal? Bien, casi, casi, pero más como... ¿Qué tranza carnal? Venga, tú puedes. ¿Qué tranza carnal? Bien, 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 yo creo que sí. Sí, sí. ¡Los esperamos! Le echas aceite de olivo y listo. Oiga, ¿y a esto se le puede echar cerveza? No. Oigan, por cierto, hoy vienen los destrampados. ¿Quién? Los destrampados, son famosos y salen en la tele. ¿Son rockeros? Son payasos. Si son payasos, entonces que ni vengan. Oye, ¿cómo que son payasos? No, chiste, Ana. No, es que vienen los payasos, ¿no? ¿No son los cancelables? Claro que no. Es que en serio me da miedo, chiquita. Tuve una mala experiencia como en una fiesta. ¿Qué pasó? Es que venía borracho y me vomito. ¿Te voy a acomodar, Tatiana? Ahí está, ahí como que se ve. Tatiana te va a acomodar. Gracias. Les voy a acomodar aquí sus vasos para que se vean como mejor, ¿vale? Sí, claro. Luis, ¿qué haces? Es que quiero que todo esté perfecto para que cuando vengan los destrampados, que esté todo bien. Luis, los destrampados son de mesa. Ah, ¿son de mesa? Ok. Ah, no. Hay que guardar el control del Xbox, ¿eh? Ya está lista para servir. ¿Y eso se puede servir con cerveza? No. Oigan, ya llegaron los destrampados. En ese momento, Ana sintió el verdadero terror. Oigan, pues sean bienvenidos a Los Coctelitos. Muchas gracias, la verdad, la verdad, muchas gracias. Están muy contentos y muy bonitos. Muy bonitos lugares. Muy bonitos lugares, ¿eh? Recuerden que todo es cortesía por haber venido. ¡No! ¡Cortesía! Oigan, nada más que sí sería que nos arrobaran así diciendo que somos el mejor restaurante del mundo de Mariscos. ¿Somos el mejor restaurante? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Nos encontramos aquí en Los Coctelitos, el mejor restaurante de todo el mundo. ¡No, de todo, de todo el mundo! ¡El mejor! Ana, ¿me puedes ayudar a bajarle el agua a los destrampados, por favor? Eh, ¿por qué no lo haces tú? ¿Le estoy ayudando a mi papá? ¿Y Luis? Fue por ella a la escuela. Ok, está bien, solo es dejarles las cosas, ¿cierto? Sí, normal. Gracias. Vale, voy. No es para tanto. ¡Gracias! ¡Oye, oye, oye! ¡Sí! Ey, ¿tú eres la novia de Luisito? Sí. ¡Ah! Te haces bonita pareja, los hemos visto, ¿eh? En varias fotos de niños. ¡Juanitos payasos, los odio! ¡Este es un mal servicio! ¡Este es un mal servicio! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate que es gratis la comida! ¡Cállate que es gratis! ¡Chállate que es gratis! ¡Chállate que es gratis! ¿Papá, te puedo decir algo? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué que mi mamá se separaron? Pues, porque nos dimos cuenta que éramos más felices estando separados. ¿Pero no eran felices juntos? Bueno, nadie te puede hacer feliz. De hecho, la felicidad la haces tú misma. Oigan, renuncio. Ya. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No pienso volver a bajar con esos payasos. Ok, yo lo hago. Y no se vale porque yo le tengo mucho miedo y no quiero que me obliguen. Desde chica me han obligado a convivir con los payasos y no me gusta. Y recuerdo cuando estaba chica que ese payaso me vomitó en mi vestido. Y la verdad es que no se me hace justo porque me da mucho miedo y no me siento bien. No quiero. ¡Ay, qué rico restaurante! A la gorra ni quien le gorra, ¿eh? Oye, ¿crees que se den cuenta si nos llevamos el Xbox? Pues está vacío, ¿eh? No, 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 es gratis, hay que ser agradecido. Bueno, nada más el carrito. Nada más el carrito. Así quedó claro, ahora te cuidamos mejor y estamos más contentos todos. Pasamos más tiempo contigo de mejor manera. ¿Está bien? Vamos. Se la creí. ¡Gracias, aprovechamos! ¡Adiós! 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 Si no, acaban de payasos, ¿eh? Entonces, Reggie, la felicidad. Gracias tú misma. Exacto. ¡Ay, Reggie! ¿Qué pedo, Luis? Te tardaste un chingo. Tuve que convivir con los payasos en el Zahualcóyotl. Oye, pues es que estaba hablando con Reggie. Sí, pero yo te había dicho que me daban miedo. Lo de Reggie era importante. Sí, ya sé, pero le traité payasos del demonio. Oye, pues si son de mesa, no de Catepe. ¿Cómo les dices eso? ¡Ey, ey, ey! ¡Ven, que me ayuden, que me ayuden! El baño está al fondo, ¿sí? No, 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 no. Lo que pasa es que... ¡José se está ahogando, se está ahogando! ¿José se está ahogando? ¿Por qué? Lo que pasa es que es alérgico a los mariscos. ¿Y por qué no dijo nada? Pues lo que pasa es que será gratis, será gratis. Pero ven, ¡ayúdame, ayúdame! ¡Tú también, José! Perdón, señor. No me preocupes, Luisito. Son gajes del oficio. Pues ahí te aviso, ¿no? ¿Qué sigue? Sí, obviamente todo lo que haya consumido es gratis. Gratis, ¿no? Nada más si ahí te encargaría la historia, no sé si la alcanzó a poner. ¿La historia? La historia. Gracias. Gracias. No, ¿de qué gracias? No, no, gracias. Oye, las historias, por favor. Historias, sí, no te preocupes.